El gobierno sirio suspendió este viernes la evacuación de miles de civiles y combatientes de Alepo Oriental tras acusar a los insurgentes de romper los términos del acuerdo, reportó la televisión estatal. El último acuerdo de alto al fuego para evacuar a decenas de miles de combatientes y civiles de los barrios que estaban en poder de los rebeldes en Alepo Oriental ha sido suspendido, confirmó un funcionario sirio. Fuentes del gobierno dijeron que los rebeldes habían bloqueado la evacuación de civiles en otras dos ciudades de Siria, acordadas en virtud de la tregua. No estaba claro cuánto tiempo duraría la suspensión o si la evacuación sería retrasada en el marco de un proceso que probablemente tome varios días. El gobierno sirio denunció que los rebeldes habían abierto fuego contra un convoy de evacuados en un punto de cruce con el enclave, informó la televisión estatal. Horas antes, el presidente ruso Vladimir Putin anunció en Tokio una importante iniciativa de paz en Siria, diciendo que él y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan están trabajando para establecer conversaciones de paz entre Damasco y la oposición en Kazajastán. Notimix.